No quieren policías. Si se enteran de esto, mi cuñada... No te preocupes. Nadie en la estación lo sabe. Solo yo. Adelante, señor Neddy. ¿Tienes el dinero? Sí, aquí está. Si les das el dinero, las cosas podrían empeorar. El 90% de los secuestros terminan en asesinato después de llevarse el dinero del rescate. ¡Qué terrible! La víctima generalmente conoce el rostro del secuestrador. Así que no quieren dejar ningún rastro. ¿Entonces qué hacemos? Usaremos el dinero como anzuelo. Desde ayer no se comunican. Seguro están tramando algo. Lo harán, yo te lo aseguro. Y con el programa de rastreo, podremos averiguar desde dónde te llaman. Estos hombres van en serio. Si notan que usamos el dinero como anzuelo... No se van a dar cuenta. Los detendremos antes de que siquiera lo noten. Por ahora no tenemos otra solución. Discúlpame. Hiciste bien. ¡Cállate! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El programa está corriendo. Háblale el mayor tiempo posible. ¿Hola? Kirimli, ¿tienes el dinero? Ya lo tengo. Dime dónde nos vemos. Ah, bien hecho, Kirimli. Ya aprendiste a escuchar. Quiero hablar con mi cuñada. ¿De verdad? Oye, Kirimli, ¿eso es lo que quieres? Esa fórmula no funciona conmigo. Tendrás que esperar más. Mejor espera junto al teléfono. Es tu decisión. Si quieres una muerte limpia. Escúchame. ¿Hola? ¿Firat? Es un infeliz. La llamada no duró lo necesario para poder localizarlos, pero... Pero la señal viene de algún lugar cerca de Catalca. No esperaré a que vuelvan a llamar. Esos hombres están burlando de mí. Pero le diré a mis informantes de las calles. A ver, ¿de quién es ese territorio?